Y volviendo al tema del San Benito, pues no es que yo piense diferente, no es que yo no crea en eso, no es que yo no, pues que haya sido mala onda de mi parte no llevármelo, pero la verdad es que pues yo no sabía ni que onda, la verdad la inscripción está en latín, ya me dijeron otros suscriptores que está en latín y pues yo ni en cuenta, no sé latín, nunca había visto la medallita, no quiere decir que eso que sea una mala persona o que pueda decepcionar a alguien por no saber qué significa la medallita. Pues la verdad es que es un poco difícil satisfacer a todos en este canal, todos pues te dicen qué hacer, cada quien su opinión, incluso uno me dijo que si iba a salir del canal porque yo no sabía quién era San Benito y porque lo regresé a la calle, lo cual se me hace demasiado ilógico, pero es válido si en tu forma de pensar pues es así y no cabe la comprensión de que otra persona no sepa quién es San Benito, pues lo siento. Ahora lo siento esto, pues no, no sé, para mí no, no me afecta mucho si tú te quieres desuscribir o quieres este decepcionarte de mí porque no sé quién es y no tienes pues el criterio suficiente para decir bueno, pues él no sabe, verdad, pues no es mi culpa, verdad, no es mi culpa, yo no soy un sabelotodo. Le comenté a esa persona, pues yo no soy sabelotodo, no me sé toda la Biblia, todas las religiones, todos los santos, no me lo sé, todos los santos, aquí en México hay como un millón de santos, hasta la Santa Muerte le rezan aquí en México, o sea, la verdad, y pues yo no le rezo la Santa Muerte. Y eso no quiere decir que yo esté mal o que no sepa o que no me guste o que no sé, no sé, es difícil satisfacer a todos, quisiera satisfacerlos a todos, pero no se puede porque hay demasiada diversidad de pensamiento en este planeta. Como les comenté de las religiones, son demasiadas y pues ninguno está bien, ninguno está mal. Yo, la verdad, a mí me crearon con una religión católica, pero no he seguido mucho eso desde que, pues, puedo decidir por mí mismo desde la, no sé, desde la adolescencia que mis papás dijeron, pues si no quieres no vayas. Ahora yo no, no voy a la iglesia, no, no, no rezo, no, nada de eso, sí creo en Dios, pero, pero no en una religión, no, no estoy muy seguro de qué pensar sobre todo eso. Sí es difícil y no quisiera hablar mucho del tema porque es un tema, pues, que nunca llegas a ninguna parte, es un tema demasiado polémico, donde todo el mundo piensa diferente y, pues, se respeta, se respeta cada decisión, cada, cada opinión, cada pensamiento, ¿no crees tú?